Mi nombre es Rosa, soy abuela de Irina Natalí, gestante, paciente, entró y en una hora supimos que no volvería porque con muerte encefálica, se produjo una muerte encefálica. El tema del trasplante de órganos lo decidió ella y creo que es excelente que lo haya decidido así. Era valiente y por eso creo que lo hizo. Tuvimos contención en cuanto al tema de donar los órganos de ella. Agradecimiento a todo el equipo de salud del hospital. Agradecimiento a la Procuración de Órganos. Eso es lo que me importa recalcar. Porque es importante donar órganos. Hay que estar en el momento justo y el lugar como para darse cuenta de lo importante que es la donación de órganos. Gracias. 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 Gracias.